¡Bendiciones! ¡Buenos días! ¡Buenos días para ti en esta mañana! Estamos sumamente contentos de llegar a tu casa, a llegar a tu oficina, de acompañarte mientras vas transitando. Y hoy saludamos a aquellos que están conectados a través de Televida, Canal 41, aquellos que nos siguen también a través de Radio ABC, de Vida FM 105.3, y que desde ya se conectan con nosotros aquí a los invitados del director en este miércoles 18 de julio. Felices de acompañarte y, por supuesto, presentarle a todos ustedes a nuestro queridísimo Padre Manuel Ruiz. Padre, buenos días. Buenos días, bendiciones para todos, sobre todo en este primer miércoles que es martes. Sí, yo sé que hay personas que están confundidas. Y dirán, pero hoy es miércoles. Por eso fue que hice el señalamiento de que es miércoles para que no piensen que es martes. Pero eso quiere decir que en cualquier momento estamos con ustedes, ¿verdad? Es porque tenemos un programa especial, ¿verdad? Con gente valiosa que hace tanto por este país y también por la gente nuestra que está en los Estados Unidos. Así que vamos a tener un programa especial. Así que, doctora Elzaura, pues es un placer tener a la gente. Después tuvimos lluvia en los días pasados. Hemos tenido lluvia, el lunes también. Hemos tenido disturbio del mundial. Hemos tenido Donald Trump. En fin, muchas noticias por todas partes. Bueno, empezando por el cual empezamos. Bueno, Padre, ¿a usted le gusta el fútbol? Sí, me gusta. Pero usted lo entiende. Porque al dominicano todo el mundo iba al fútbol. Pero una pregunta, las reglas del juego y cosas y no todo el mundo sabe. Uno la entiende. Yo lo que no sé es por qué pasase tanto tiempo corriendo para arriba o detrás de una pelota. No, realmente... Me gusta más el béisbol y el básquet. Más que el básquetbol, sobre todo. El básquetbol es más emocionante. Es más emocionante. A ver si es verdad, Padre. ¿Lebron James está en los Lakers, Padre? ¿Cómo? Bueno. ¿Lebron James, que está en los Lakers ahora? Sí. Pero es que esa es la industria. Ahí se mueve dinero. Esa es la industria. Además, yo lo enseñé. No, y bueno... Igual que Jordan. Ok, igualito. Y Scory Pippen y eso. Devis Rodman. No, ese no. Eso yo creo que es de los tuyos. Con tu y moño. No, y el caso de Lebron, porque nosotros los lebronistas... Ahora de Guillao, porque si tirara y no intentara nada. A nadie lo seguía. Nadie. No, y los contratos también. Ahora no. Desde Miami, somos de Lebron. Desde Miami. Entonces, cuando se fue a Cleveland, pues íbamos a Cleveland. Pero realmente íbamos a Lebron. No, exacto. Pero ahí él no tenía equipo. Ahí era él solo. Lebronistas. ¿A ti te gusta el... Me gusta el básquetbol. El básquetbol. Y sé de básquetbol también. Bueno, aquí han brillado más las muchachas del voleibol. Ah, recientemente fue. Eso, mira. Sí, padre. Plata, pero algunos dicen, no, que perdió de Estados Unidos. Pero mire, él le ganó a Canadá. Ah, mire, yo tengo una foto. Una plata. ¿Dónde está la foto? Mira, antes de que perdieran las de Canadá. Pero déjeme darle un dato. Déjeme darle un dato. Que ese día que nosotros nos topamos con las jugadoras de Canadá, en la noche jugaron contra la República Dominicana. Y le dieron una pela 3 a 0, Canadá. Ese día. Ah, sí. Sí. Digo yo, pero no le fue bien con la bendición. Le hizo efecto. ¿Y qué fue? Entonces, pero ciertamente, en el Panamericano de voleibol, perdimos con el equipo que está rankeado entre los cinco primeros lugares. Sí. Y no solamente eso. Y no fue que perdimos, que nos dieron una barrida como nos dio Canadá. No, plata. No, pero que fue en un quinto set. O sea, nos fuimos a un quinto set y ahí ganamos plata. Y bueno, y las chicas jugaron súper bien y nos representaron ahí en este Panamericano de voleibol. Yo pienso que sí, un poquito del tamaño. Y la IBE que se tiró una foto al lado de... Nosotros somos bellacos. Ustedes son muy aguerdos. Usted le dio suerte a las de Canadá. Yo creo que sí. Porque por eso, ¿por qué no ganaron? Tengo que decírselo, sí. Porque yo me tiré una foto con las pequeñas gigantes de Canadá. Eso sí que le daba como por la cintura. No, y tengo que decir que cuando yo... Bueno, ese fue de los partidos que vi completicos, señores. ¡Qué dolor! ¡3-6 por 0! Y yo, entonces yo, ya que la habíamos visto en el día, yo decía, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Teníamos que ganarle. Pero bueno. Pero al final... Al final ellas... Perdieron. Perdieron. Quedaron, me parece, como en tercer lugar. Creo que ellas fueron... ¿Bronce o hierro? Algo sacado. Bueno, ahí están los super productores. Ahí están en el aire. Bueno, ahí están. Mira, ahí está el equipo de Estados Unidos. Sí. Que en la final contra República Dominicana... Señor, el estadio estaba vibrando, ¿eh? Esa es la de Canadá. Ah, bueno, sí. Mira, ahí está. Mira, padre, yo creo que fue con esa que usted se tiró. La más alta. Con la número 22. La más alta. Sí, la número 22. Ay, ay, ay. Sí, pero... Y la número 7. Ella fue. Es que he estado un poco más pequeño en estos últimos días, pero eso fue grande. Bueno, pues de retorno acá, estoy haciendo ahí un, ¿verdad? Un momentito, ¿verdad? Del deporte. Bueno, hoy tenemos este programa especial y queremos saludar a tanta gente que se une a nosotros en todo el país. La gente que nos sigue a través de Vida FM, la gente que nos sigue a través de Vida FM, a través de Radio ABC, a través del Canal 41, nuestro Televida, y que ya estamos llegando bien lejos, o sea, toda la costa norte, siempre en sintonía. La gente de Nagua, el padre de Nagua, que ha dicho que siempre nos recibe, la gente del este, en fin, por todas partes, el sur, todo el país llegando a través de nuestra señal, el canal católico de la familia. Bueno, tiempo de la pausa y de retorno, ya nuestros invitados están aquí, tenemos un banquete para compartir con ustedes, así que no le cambien y mantengan la sintonía porque regresamos en breve. Estás escuchando Los Invitados del Director.